Ya apareció el ex subsecretario del gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Lastiri Quirós, poblano priista. Aquí le informamos que el pasado miércoles 30 de octubre, el ex funcionario federal fue privado de su libertad mientras realizaba ejercicio en el municipio de Zacatlán, en la Sierra Norte, de donde es originario. La noche del 1 de noviembre, el ex diputado federal Víctor Giorgana afirmó a través de redes sociales que Lastiri ya se encontraba con su familia. El sábado, el propio Lastiri publicó en su cuenta oficial agradezco el apoyo del gobierno federal y del gobierno del estado de Puebla, ya estoy en casa, gracias a Dios aprecio todas sus atenciones. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de lo que ocurrió, pero se estaría descartando la posibilidad de que Juan Carlos Lastiri hubiese sido detenido. por autoridades federales como parte de la investigación que se sigue en el caso denominado la estafa maestra y en la que hoy la principal indiciada es quien fuera su jefe, la ex secretaria de gobierno federal, Rosario Robles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!